Por cierto chicos un miembro del canal me acaba de avisar que va a estar sorteando un pase de batalla entre todos los que se suscriban Así que vayan a suscribirse si quieren participar en ese sorteo El link se los dejo en la descripción y en el comentario fijado de este video Hola amigos como están les habla Eva07 y en este video vamos a completar el desafío de destruye cajas de coleccionista en la colección Realmente es un desafío muy fácil de hacer, tenemos que ir a una ubicación y ya está Así que todo el mundo en este momento apóyeme con un me gusta a este video Y también si no están suscritos suscríbanse para que apoyen al canal y así no se pierdan todos los videos de Fortnite que se suben aquí Y ya estoy llegando a la ubicación de la colección que es donde tendríamos que destrozar las cajas de colección Y realmente es muy fácil lo que tenemos que hacer, ya van a ver que es muy fácil realmente Aquí tienen la ubicación exacta, déjenme que aterrice, está aquí a la parte derecha de Rincón Rencoroso Aquí la pueden ver desde lejos, de hecho en el mapa se ve ahí que hay un pequeño circulito aquí, esto sería la colección Nos acercamos aquí a la colección y tenemos muchísimas cajas que podemos romper Fíjense que por ejemplo esta del reloj sería una, simplemente le damos ahí unos cuantos golpes y estaremos rompiendo esta caja Creo que con romper la parte de arriba ya estaríamos juntando para este desafío Pero si no, no importa, rompen la parte de abajo también y ahí estarán avanzando poco a poco en el desafío Si vienen a esta ubicación y no encuentran las cajas es porque alguien las rompió Así que vengan de nuevo, entren en otra partida y listo, estarán completando el desafío Fíjense que de hecho aquí estaremos encontrando una moneda de color dorado chicos, la podemos recoger y ganar muchísima experiencia Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido, recuerden apoyarme con un me gusta Y si les falta algún desafío de Fortnite por completar, pasarse por el canal que aquí se suben todos los desafíos Chao, chao